Mi cuenta ¡DADOS! 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 ¡No he ganado en todo el día! Vale ¡Bloodgulf! ¡Joder, macho! ¿Me van a dar un puto escudo de oso alguna vez? Tengo cuervo, cuervo y lobo ¡Qué guapo! Probabilidad de prender fuego a tu rival al desviar ¡Está guapísimo, eh! ¡Mira qué chulo, gente! El escudo ¡Mira qué chulo el escudo! ¡Está guapísimo, eh! De estos escudos invisibles que se inventa Ubisoft para que no sepan que llevas escudo ¿Sabes? ¡Mira, mira, mira! Me lo cambio hasta de mano ¡Mira, mira! ¡Atento, eh! ¡Let's go! ¡Let's go, Kamba! Vale, el hacha sí se ve ¡Se viene! ¡Oh, bueno! ¡Se te cae el dado! No hay parche revés Yo no me he descargado ningún parche porque me da miedo Ahora mismo el juego nos va bien entonces si hay algo que va bien bueno, bien bien ¿Vale? Mejor no tocarlo ¡Empecemos! Sin contemplaciones Mañana me lo bajo, si es Mañana dicen que hay drivers además de del juego ya o sea, que mañana antes del directo me bajo el parche nuevo que haya y me pongo también los drivers Vale, tenemos esta tía Multiplica el hacha redondeando al alza ¡Dios! Multiplica el hacha por tres Vale, me voy a quitar este Cuidado, ¿eh? Sí, duérmete Bebé Ya se han instalado los drivers, gente pero no voy a cerrar directo para poner unos drivers Voy a comer un poquillo, ¿no? Bueno, no tanto Tengo mucho más favor que él Sí, bueno Me ha metido pero yo a él también O sea Tiene uno menos de vida Tengo uno menos de vida yo Pero yo tengo mucho favor Mira, mira, mira Niño Voy a intentarlo el hacha Hacer una ronda en plan full hacha A ver si se puede Uy, mucha hacha Veo yo ahí, ¿eh? ¿Cuánto era multiplicar el hacha por tres? Dieciocho Dios, me va a robar todo el cabrón, ¿eh? Bueno, bueno Me va a robar Me roba los tres que conseguí ahora No, me roba cuatro 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 Pero yo creo que Vale, a ver, no me puedo dejar Dar mucho ¿Él tiene a Thor? Oh, ignora Él tiene lo mismo pero con flechas, gente Creo, los escudos Ah, no, tiene los cascos, pero con flechas Vale Me va a ignorar la flecha Me va a meter cuatro de daño Vale Es que estoy intentando juntar para hacerle la jugada a esa ¿Cuánto tengo? 15 Tengo 18, ¿no? ¡Tengo 18! ¡Tengo 18! Se viene Se viene Bueno, 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 hostia Pero es que me va a ganar No, no, hacha, hacha Interesante ¡Hala, tu casa! ¿Qué te parece? ¡Pum! Está guapísimo de rueda ¿Le he metido? ¿Cuánto le he metido? 15, ¿no? Vaya puta hostia Voy a jugar otra más Voy a jugar otra más Ya le he ganado, pero quiero A ver Ah, mira, así vemos la Ah, me ha dado la suya de las flechas Bah, prefiero la del hacha, ¿eh? La del hacha está broken, tú Lo que pasa es que 18 es mucho Pero es que la haces one shot Puedes jugarlo en plan a late Te vas cubriendo, te vas cubriendo, te vas cubriendo Y cuando tengas 18, pum, a tu casa One shot Está chulo, ¿eh? El dado sis back Esto servirá Qué cabrón Pero bueno Puto mangante de mierda Pero bueno Loco Ha visto que no puede con el dados Y ha dicho, bueno, venga, los chetos, ¿no? Interesante Vale, bien, bien, bien Le voy a intentar hacer un one shot con hacha A ver si lo consigo Estoy haciendo un juego de... Como este Pero Y reele Todo en madera ¿Quieres uno? Si es pa' ti, te lo hago gratis Eh, hazme uno, cogorza Pero no me lo hagas gratis Yo te lo pago Pero házmelo, házmelo Me mola, ¿eh? Está guapo el juego, ¿eh? O sea, me gustaría tenerlo en vivo La verdad En la vida real Me molaría Aquí me está... Bueno, vamos iguales Más o menos No, no, pero yo te lo compro A mí no me regales nada A mí la gente que se curran las cosas Me gusta pagarlo De hecho, a mí me gusta pagar todo O sea, no me gusta que la gente me regale nada Cinco mesesitos y siento que solo llevo sentado Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por otro mes ¡Se viene! Madre mía La que me va a meter Menos mal que él no tiene las hachas Porque me hubiese follado Vale, tengo 18, gente ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! A ver Es que le he ido matando solo, ¿eh? Si os dais cuenta Mira la poca vida que tiene Achita, achita, achita Una duda que tengo Si un hacha es triple Su escudo para El hacha triple No Parará una, ¿no? Digo yo, vaya Es que en la ronda esa ¡Bueno! ¡Bueno! Pon escudo, bro Pon escudo que te van a hacer falta Me roba dos Nada, tengo suficiente Esto acabará pronto Ah, una dulce victoria Los dioses han guiado tu mano Está rotísimo el hacha Me está esperando Oddy Está guapo el jueguecillo este Vale Cosas buenas aquí, gente Tenemos un vendedor Que nos viene de puta madre Mira mi mercancía A ver, señora Que yo la vea Esto no quiere que te cagas Esto me resultará muy útil Porque ahora vamos a poder mejorar Seguramente Tengo un poco de dinero, ¿eh? Lo mejor es hacer acopio Estoy suscribiendo y me salió un anuncio What the fuck Pues no tengo ni idea, tío Yo no pongo anuncios Ya lo sabéis Yo no tengo Yo tengo que desactivar los anuncios, gente Lo que pasa es que Twitch pone lo que le sale la polla a él ¿Sabes? Eso ya no lo puedo controlar ya Nunca se sabe cuándo te va a venir bien ¿Eso es todo? Debo marchar Vale Vamos a ver 200, 200 Eh... Podría mejorar No, esto no El arco de Skadi Voy a ir mejorando el carcaj ya un poco, ¿no, gente? Para que tenga más flechas Vale ¿Cuántas flechas puedo tener ahora? Si, es que siempre ando justo de flechas, es verdad ¿Viste algo extraño la noche del ataque? Ahora que lo pienso Uno de los dracadios estaba donde el suelo estaba varado más al norte En la orilla del río ¿Dónde? Al noreste de aquí A lo largo de la orilla Pero de eso hace unos días quizá ya no esté Hola, esta es tu casa Siempre está bien traer cosas Hasta el mismo Que tenía ahí 900, 800 830 de plata tenía En mierda, ¿sabes? Vale, chavales Let's go Que ganitas tengo de que empiece a haber secretitos y cosas En plan, como esto que hemos descubierto de la armadura de Thor Todas las cosas Sí, voy a ir al campamento Es verdad Hago esto y voy al campamento Mira, un contrato hecho, gente ¿Los contratos los tendré que entregar al chico ese? Ah, no Me da el opalo directamente Vale, perfecto Habla con Galin El cantar de Soma Vale, voy primero Mira, voy a hacer una cosa Voy aquí Sincronizo Para cuando vuelvo a misión Y voy al campamento Y mejoro el campamento A ver qué cosita podemos sacar No puedo subir la armadura todavía, gente Porque necesito un material que todavía no he encontrado Un material de... Hay dos materiales que todavía no he encontrado Eh... El de mejorar la armadura De... De... De bronce a plata Por así decirlo Ese no sé dónde coño está No tengo ni idea Y luego otro material que hay Que será mejor Seguramente que... Que el mineral de hierro Porque es para mejorar Cuando has subido de tier Imagino que son los siguientes mapas Ahora mismo estamos en un mapa de... De poder 50 Y... Y... No, estamos en el de 55 Ahora, creo Y luego hay otros dos mapas de 20 Seguramente cuando vayamos al de 70 80 100 Ahí nos den sus materiales Creo yo, vaya Casi seguro Hostia ¿Cuántas flechas puedo tener? Munición al máximo Tengo 26 Está bien ¿Sabéis a qué podríamos ir? A matar al templario 220 Para tener... Para matarlo Que es de la orden Para coger la información ¿Sabes? Saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Veis? Aquí me dan hierro, hierro, hierro Pero no me llegan a dar el otro que quiero yo No sé cuál será, la verdad Con hierro no vamos a hacer nada Tenemos que pillar el siguiente que no sé cuál es Gente, no sé cómo se consigue eso ¡Suscríbete! 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 ehhh oh 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 deus bult Muchas gracias, loquete Muchas gracias, Sidney, tío Muchas gracias Te viene, te viene Ahora voy equipado de Thor Cuidado 73 de poder, güey ¡Gracias! 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 Ya no me quitan tanto Ah, bueno, este es nivel bajo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los troles se te lleven. Vi una corona en un cuenco. De forocoche se te lleven. Estaba ahí. La robé, salí corriendo con ella y la escondí. Ahora será pasto de los gusanos. Que gobiernen la vieja aluvión. ¿Cómo vamos? Vale. Está a tomar por culo el pavo este. A ver. Se viene. Se viene, se viene. Venga, droger. Buenas noches. Crowland. ¿Esto qué es? Hay un tesoro aquí. ¡Vamos! Coño, el caballo que el giro ha hecho. A ver, ¿dónde está el payaso este? ¡Jerusalén! A por ellos. Dios multa. Vamos a ver, caballo pocho de mierda. Que te vende. Sí, sí, mato a este y vamos al campamento. No me preocupes. Es que quiero matarlo. Es distinto a este tío. Ah, no, es el mismo. Es Oscar. Madre mía, Oscar, hijo, matando ovejas. Vale, mira, Oscar. Este es mi árbol, ¿vale? Te lo presento. Este árbol te lo voy a presentar porque te va a dar por culo que flipas. Ya lo verás. Mira, este árbol funciona de la misma manera. Aquí. Vaya. No me ha salido. ¡Hostia, no he guardado! A ver. Hola, estoy aquí. Hola, hola, hola. Te acabo de dar la cabeza. Se ha reseteado otra vez. ¿Pero qué es esto, loco? ¿Pero cómo es posible que se resete? ¿En serio? Macho, que estoy ahí. Que le he metido en la puta cabeza. No, ahí no. Ahí no le ha hecho nada. Yo creo que es peligroso jugar aquí, la verdad. Porque se va a resetear alguna mierda de esa suya. A ver, más o menos le tenemos. Si no se dejase, lo hubiésemos matado 20 veces ya sin los putos bugs de mierda que tiene. Pero 20 putas veces, en serio. No, 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 no. Cuando le das y porque no le sale de la cuella el juego, no se reseteaba. Eso también está guapo. Este golpe recta. Como le tiras al suelo y puedes pisar, ¿cuánto daño le hago total? Me gustaría hacerle el del puño, gente. Pero es que el del puño, sé yo que es muy arriesgado para él. Voy a acertar en el centro. Sí, hombre. Pero gilipollas, ¿o qué? No está mal. No está mal. ¿Veis? Ni un puto bug. Combate hecho. Pero claro, se buguea la animación y de repente te pega. Por la puta cara. Te mata instantáneo. O se resetea la armadura. O se cae de repente pero saca el arco. Pero te pega con la espada. Pero te pega con el arco y con la espada a la vez. O sea, tiene cosas que, en fin. O sea, es un juego muy peligroso para jugarlo en última dificultad. Porque como tiene tanto bug y cualquier cosa aquí te guansotea. Pues claro, es un poco peligroso. Estoy esperando, gente. Ya sé que lo tengo que confirmar. Lo que pasa es que he visto a ese pasando y he dicho, voy a esperar. Ah, vale. Que va ahí a hacer guardia. Muy bien. Maravilloso. Tiene mucho bug, tío. El combate. Por desgracia para mí. Me gusta, ¿eh? El combate. Pero, macho, hay de bugs. Que no tiene sentido. Ya estaría. Los bugs son las dificultades ya, tío. Pero eso da un poco de pena. No me gusta nada. O sea, luego se resetean las tropas también. Aparecen por el camino siempre en el que tú estás. Que eso me da igual, ¿vale? Porque eso es para la dificultad. Pero que se resetean las tropas, no. Cargas partidas y se resetean las tropas. ¿Qué sentido tiene eso? No sé. Le falta un repaso, ¿eh? Al juego. Le falta un repasito de... Vamos a limpiar cositas. Vamos a limpiar cositas por las sobras. Por las migajas que dejáis tras vuestras incursiones. ¿Desearías haber sido saqueador? ¿Un drenguer? Sí. ¡Barbel! Vale, pues ya está hecho. A ver, chicos. Orden. Vale. Orden. Entropía. Tenemos a este. Ah, Wicun es una parte de... Ah, pues eso es la historia, joder. Vale, vamos al este, ¿no? Al... Al... ¿Cómo hemos dicho? Hostia, mira. Teníamos que hacer una ofrenda aquí de conejos y ya la tengo. Teníamos que ir al campamento, creo. Vamos. ¡Let's go!